¿Puede un cristiano colocar el pesebre en su casa? Esta fue una de las preguntas que más me hicieron en las últimas dos semanas a través del DM de mi Instagram y por Messenger. La respuesta, por supuesto, en este video. Así que les recomiendo que lo vean hasta el final. ¡Bendiciones para todos! Soy el Pastor Emilio Blanco y te doy la más cordial bienvenida a mi canal. Hoy estaremos hablando del pesebre. ¿Será pecado que un cristiano lo coloque en su casa? Pero antes, me gustaría sugerirte, si es primera vez que ves uno de mis videos, que te suscribas a mi canal de YouTube Pastor Emilio Blanco. Además, actives la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y de esta manera, aprendamos juntos de la palabra de Dios. Si deseas bendecir nuestro ministerio, la mejor manera de hacerlo es compartiendo este video y darle like. También YouTube ha habilitado una nueva opción llamada Superdance o Supergracias, que si la usas, será de mucha bendición para este canal. La Biblia enseña que el Señor Jesucristo nació en un pesebre. Vamos a Lucas, el capítulo 2 y el verso 6 y 7. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Pero qué es un pesebre? Según el diccionario de la Real Academia Española, veamos. Pesebre, recipiente grande y alargado donde come el ganado doméstico. Establo donde se coloca este recipiente. En otras palabras, el pesebre es el recipiente donde comen los animales. Puede ser fabricado de madera como un cajón o como una artesa. Puede ser de barro, de cemento. También se llama pesebre al edificio donde se le da comida a los animales. Sin embargo, todos sabemos que la pregunta a la que hacen referencia es al pesebre navideño, a lo que es llamado también el nacimiento o Belén. Así que es necesario que veamos la definición de lo que significa pesebre navideño según los diccionarios y las enciclopedias. El pesebre navideño, también conocido como nacimiento o Belén, es la representación del nacimiento del Señor Jesucristo que se hace durante la Navidad, tanto en templos religiosos como espacios públicos y en las casas de la gente. Para el pesebre se emplean pequeñas figuras que representan a cada uno de los personajes y elementos que según la tradición católica forman parte de la escena en donde se encuadra el nacimiento de Jesús como el niño Jesús, la Virgen María, José, los tres reyes magos, la estrella de Belén, la mula y el buey y otros animales como ovejas y cabras. Se dice que su creador fue un religioso italiano muy famoso llamado San Francisco de Asís. Muy bien, amados hermanos, creo que está claro que estos pesebres no son una tradición cristiana, sino católica. Ya que son los católicos los que adoran imágenes y para hacer un pesebre se necesita sí o sí imágenes, tanto de madera como de cartón, de plata, de cobre, de cerámica, de yeso y diferentes otros materiales. Y cuando una persona usa imágenes para representar la divinidad de Dios, esto no agrada al Señor porque induce a la persona totalmente a la idolatría. Y la palabra del Señor es contundente con la idolatría porque la idolatría es un pecado de muerte. Es por ello que el Señor nos manda a huir de la idolatría. Vamos a 1 Corintios 10, verso 14. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Así que un verdadero cristiano no debe colocar bajo ningún concepto el pesebre en su casa. Porque es a todas luces idolatría y además induce a todos los integrantes de su familia a adorar imágenes. Y esos ídolos son dioses muertos que no tienen poder. Vamos a Salmos, el capítulo 115 y el verso 3 al 8. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Amados hermanos, lamentablemente hay personas que adoran con todo su corazón al pesebre. Y para ellos esas imágenes son dioses. Y lo peor es que muchos de ellos jamás se van a arrepentir de lo que están haciendo. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 9 y el verso 20. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus humanos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Hay millones de personas que lamentablemente se van a perder por andar adorando imágenes. Sin embargo, amados hermanos, permítanme cerrar este video con la siguiente cita bíblica, que además es una recomendación final. Vamos a Primera de Juan, el capítulo 5 y el verso 21. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y te ha gustado este video, no te olvides darle like, suscribirte a mi canal Pastor Emilio Blanco, además activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y de esta manera, aprendamos juntos de la palabra de Dios. Si deseas bendecir nuestro ministerio, la mejor manera de hacerlo es compartiendo este video y darle like. También me puedes seguir en mi cuenta de Instagram y Facebook como Pastor Emilio Blanco. Bendiciones para todos.